hola amigos como estan? super bien hoy estamos aquí ya alimentando las gallinas para eso vamos a proceder a mezclar el engorde con el maíz no? ustedes saben no puro engorde porque ahorita esta caro y nos conviene darle el maíz no? el kilo del engorde que ustedes ven acá esta nada mas y nada menos tres cincuenta no? casi exacto un dólar prácticamente es un dólar no? un dólar el kilo de engorde que ustedes ven acá un dólar y esto en cambio el kilo de maíz está a dos soles el kilo en dólar casi un poquito más de medio dólar no? ven la diferencia casi la mitad no? el maíz cuesta más barato obvio que si tú le alimentas de puro maíz la carne va a ser más rica y todo pero si su proceso de desarrollo es súper lento justamente por eso es lo que estamos haciendo ahorita para que pongan huevo y todo eso acá ustedes ven el maíz vamos a empezar con el engorde un poquito más y nos subimos arriba no? arriba alimentar a nuestras aves hermosas si todavía no se forma parte del grupo pues unirte también a nuestro grupo de whatsapp que tenemos gratis solo 100 personas ahorita vamos por los casi 80 integrantes en el grupo y si llegamos a 100 personas ya vamos a eliminar el link no? 100 personas serán los que entrarán en el grupo así que amigos si te falta no quiero todavía todavía puedes ingresar siendo así ahora si vamos en nuestras gallinitas vamos a ver si nuestras gallinitas nos esperan en las gradas ustedes saben no? siempre siempre por este sector las gallinas nos esperan cuando ya hacemos bulla por acá vienen no? ahorita vamos a subir ya primero vamos a buscar nuestra gorra porque está haciendo un calor que da miedo amigos pues no conseguimos gorra amigos así que no hay problema vamos a ver y nada más y nada menos vamos a hacer bulla ya viene un gallito ahí están siento que no tienen hambre por eso no vienen ustedes saben no? habitualmente siempre preparan un montón de gallinas acá pero ahorita estos dos son hermanos por si acaso amigos la gallinita de acá y este gallón de acá bueno es un gallo no? es un gallo pequeño lo veo porque tenía gallos más grandes así que es un gallito no es de raza no se han desmejorado pero es de huevos verdes por eso me quedo sin donde estaría acá y esta es su hermana de acá vean? son dos hermanos que han nacido acá pero ya no espero amigos que nos apoyen con un anuncio